Hola, muy buenos días. Hoy sí, hoy te traigo ese piso que estabas esperando. El de cuatro habitaciones, dos baños, un gran trastero y parcela de garajes directos desde el ascensor. ¿A que sí? ¿A que era ese? Soy Hidro Tremiño, asesor especialista en marketing inmobiliario del Grupo Revasiron y estoy aquí para presentarte la última captación de mi cartera. Hoy nos encontramos en Portugalete. Ubicado al entrada del municipio en una urbanización privada rodeada de jardines, en la calle Luis Galdós. Son las famosas casas verdes, construidas en el 75 junto al Parque de la Florida, el más grande de Portugalete. En frente tenemos el Podideportivo Pando, el centro comercial Bayonti y la salida a la autovía. A la derecha la avenida Carlos VII con todos los servicios para tu día a día, incluidos los deportes públicos como el metro y el autobús. Vale, ha llegado el momento de que conozcas tu casa. Acompáñame. Bien, estamos. Se trata de un segundo piso con ascensor a cota cero, de unos 110 metros cuadrados aproximadamente, repartidos en cuatro habitaciones. Una de ellas actualmente habilitada como comedor, con entrada también desde la cocina. Tenemos dos baños, uno con ducha, otro con bañera, una gran cocina y un hermoso salón comedor con vistas despejadas orientación sur. Ahora mismo, estamos enfrentando el sol. Bien, también dispone de balcón, calefacción individual de gas, taima de londo y ventanas que producen blancas. Además, tenemos un gran trastero, en este caso, camarote, con chimenea y ventana belux. Y una parcela de garaje directo desde el ascensor. Lo que hay... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué te ha parecido? Bonito, ¿verdad? Pues si crees que este es el piso que realmente conecta contigo, llámame al 621-024-240 o entra en nuestra página web, que verás aquí debajo, y nos pondremos en contacto contigo para conseguir tema. Porque en Grupo Remasairon somos especialistas en conectar casas con personas.